URIBE NOGUIERA 23. La Fiscalía le advirtió a Catalina y Francisco, los hermanos de Rafael Uribe Noguera, que no deberían salir del país, que es importante su presencia en la audiencia que utilizarán los fiscales para responsabilizarlos de los delitos de obstrucción a la justicia y favorecimiento, una audiencia que ellos podrán usar también en su defensa, incluso para aceptar cargos. La Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía le notificó a la Embajada Norteamericana el riesgo de que los hermanos Uribe salieran del país y en una medida provisional les cancelaron las visas, por lo menos hasta que su responsabilidad esté definida. La implicación de los hermanos Uribe Noguera estaría en una supuesta manipulación en la escena del crimen, en el apartamento donde fue encontrada muerta Juliana, esas evidencias están incluidas en la imputación de cargos que mañana la Fiscalía tiene preparada en Bogotá. Cancelan visa a Estados Unidos de los hermanos Uribe Noguera. Si te gustó el video dale manito arriba y comparte para ayudarnos a crecer.